Última canción del viaje. Hemos llegado a la capital de la... del Principau. Estoy al revés ahora también. Enfocado, enfocado. Enfocado. Enfocado, al revés. Enfocado. 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 Se nos muere, tío. Davo. Y última canción, entrando bien. Davo, que llegamos, tío. Davo. Mirad, Peña. Davo. 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 Davo, por favor. Qué Dios, tú. No. 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 y 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